Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Llevar a cabo una elección en medio de una pandemia es un gran reto político, logístico, económico y social y ahí todas las bolivianas y todos los bolivianos, independientemente de cuál sea su preferencia política, se han sumado a esa tarea. Nosotros en los próximos días nos vamos a entrevistar con los candidatos de todas las fuerzas políticas, quiero decir que hemos extendido ya por escrito una invitación a todos los candidatos, específicamente a los candidatos presidenciales, nos gustaría reunirnos con todos. Es muy importante hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a que actúen con prudencia, a que actúen con patriotismo y que respeten el resultado de la jornada electoral. Lo más importante en la elección del domingo es que independientemente de cuál sea el resultado, exista lealtad democrática a los resultados y ya sea que se resuelva en una vuelta o se resuelva en dos vueltas, la Constitución es muy clara, está establecido cuál es el mecanismo para llevar a cabo ese proceso electoral, que se respeten los resultados en un clima de paz y tranquilidad social. El MAS, yo se los aseguro, está dispuesto que si pierde el domingo a matar más gente. El MAS va a salir a matar gente después del domingo a la medianoche. Ha matado gente en Porvenir, ha matado gente en La Calancha, ha matado gente en todas partes los 14 años. Y si el domingo pierde y va a segunda vuelta, el MAS va a sacar gente y el MAS va a sacrificar más bolivianos y va a matar más bolivianos. El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa tienen un plan de operaciones preventivo. Además, también cuenta con informes de inteligencia de la gente que está moviendo recursos económicos, de la gente que está trasladando personas para que se haga esto. Y seguramente en las próximas horas, como gobierno, vamos a tomar acciones preventivas y vamos a detener gente en gabinete. El gabinete hoy es permanente, está analizando la propuesta del Ministro de Gobierno y si es necesario que como gobierno la lancemos para prevenir violencia, lo vamos a hacer. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal. Gracias.